En el hospital se está realizando un mejoramiento en el área de emergencia. Teníamos un espacio muy reducido con todas las emergencias que atendemos y también con, ustedes saben, con la pandemia, entonces se ha incrementado el número de emergencias. Hemos iniciado unos trabajos de remodelación, de asentamiento en el área de la emergencia. Como toda la ciudadanía tiene conocimiento, es un espacio bastante reducido en el que trabajamos nosotros realmente aquí en el hospital. Más o menos el contratista nos ha dicho que en tres semanas nos va a entregar este espacio nuevo con todas las comodidades para todos los usuarios del Cantón Girón. A más tardar para la primera semana de diciembre esperamos ya contar con el espacio ya terminado. La idea es poder nosotros tener otros espacios ahí, otros box, como se llama, voz de atención dentro de la emergencia. Podríamos tener alrededor de unas cuatro camas. Aquí cabe indicar que también está incluido el triaje respiratorio. Durante estos días van a tener un poquito de incomodidad, pero creo que esto servirá para posteriormente brindarles esa mejor atención. Inicialmente nosotros trabajamos juntamente con el GAD municipal en el mes de febrero. Se firmó un convenio por 10 mil dólares como parte de una ayuda a la remodelación de la misma, lo de la emergencia. Al momento hemos recibido más o menos la mitad de esa inversión en materiales para construcción que nos ha brindado el municipio de acá de Girón. Y nosotros como Ministerio de Salud Pública hemos invertido alrededor de unos 5 mil dólares. O sea, estamos hablando al momento de unos 10 mil dólares de inversión. Cabe indicar que aquí faltarían los temas de electricidad. También queremos implementar lo que es la centralización del oxígeno dentro de la emergencia. Eso va a requerir de otros costos. Invitamos también al señor alcalde que nos apoye con el resto del convenio que firmamos. Contamos con equipamiento propio, pero la coordinación nos ha ofrecido brindar nuevos equipos de mejor tecnología. Nuestro siguiente paso de aquí será cambiar la unidad anidada, que es un centro de salud tipo A, para que se distinga tanto el primer nivel como el segundo nivel. Estamos en conversaciones también con el señor alcalde para pedirle justamente el espacio que tenemos acá al lado del hospital. Los profesionales necesitan espacio, los especialistas, otras áreas como el ecógrafo, otros servicios más de laboratorio necesitan más espacio y ya nos quedamos cortos. Entonces solicitamos también al alcalde que nos dé una mano, como dato que está contigo aquí a la institución, porque realmente nos quedamos sin espacio. Entonces para nosotros funcionar como hospitales básicos, o sea, un hospital de segundo nivel de atención, necesitamos realizar todos esos cambios. Y eso pedimos el apoyo a la ciudadanía, a las autoridades de acá, del cantón, que nos apoyen para brindar ese servicio que todos queremos, de mejor calidad.